¡Suscríbete al canal! Es un psicópata. ¿Tiene una amiga? ¡Y la abominable hombre de las nieves en Pasadena! Son todos manuscritos de pesadillas. ¿Por qué están cerrados con llave? ¿Habéis abierto algún libro? Oh, no. Lo siento. Lo devuelvo a su sitio. Mira hasta que... ¡No, no lo abras! Que nadie mueva un pedo. Basada en el fenómeno mundial, pesadillas. ¡El abominable hombre de las nieves acaba de escaparse de un libro! ¡Eso no es normal! ¡Aquabáis de liberar a todos los monstruos que he creado! ¡Fuera de pie! ¡Same mucho! Estoy atascado. ¡Marchaos en mí y poneos a salvo! Vale, suerte. Oye, no iba en serio. Este año... La única manera de detenerlos es volver a meterlos en los libros. Te los has leído todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí sabemos sus debilidades. ¡Vamos, Tare, Tare! Podremos capturarlos. Solo nosotros podemos hacerlo. ¡Estoy bien! ¡Sigo bien! Descubre más monstruos de los que jamás hayas imaginado. ¡Rápido! ¡Por aquí! Con una aventura increíble. ¡No puede conducir más rápido! ¡Alguien quiere conducir porque paro ahora mismo! ¡Pesadillas! ¿Gnomos? A lo mejor son agradables. ¡No, para nada! ¡No son agradables!